Vivo bailando. Yo me tropiezo en la calle y hago así. A mí me suena haber venido al Cañiz, me suena, pero no recuerdo muy bien con qué, porque ya son muchas vueltas que he dado por la geografía española, pero vamos, el público aragonés lo conozco bien, soy muy amigo además de Alberto Castrillo, un director y actor de Zaragoza fantástico y conozco bien su sentido del humor, he ido a Zaragoza capital y creo que es un público entregado, creo que es gente que tiene muchas ganas de reír y yo vengo aquí a disfrutar, además estamos en época de carnaval y me he paseado por la calle y estaba todo el mundo disfrazado, digo, joder, es que ahora me siento extraño. Pues es una obra, es muy performática, dependo mucho del sentido del humor del público, es muy arriesgado porque siempre empiezas un poquito acojonado de que el público esté bien, porque les hago muy partícipes del espectáculo, empiezo a abrir temas, pero enseguida voy a ellos a subir a alguien al escenario o a ver qué ha pasado por ahí, tal y cual, entonces, bueno, pues el espectáculo siempre cambia dependiendo del lugar porque no voy a un texto fijo. ¿Te han imotizado alguna vez? ¿No? Vale, vamos a hacer un ejercicio de confianza, mira al frente, por favor, cierra los ojos. No confía en ni en la mierda. Normal, normal. Este espectáculo hace dos años que lo voy girando por toda España y bueno, pues ahora estoy con una banda de música también dando vueltas por España y nada, después del verano a toda punta que haré un musical en Madrid, con lo cual me quedaré una temporadita allí tranquilito y bueno, y gestando muchos proyectos de escritura, de decir, voy a escribir cosas a ver qué salida pueden tener, o sea que entretenidísimo. Amigas tierra, ¿ahora estás completamente dormida?